Hagamos esto una última vez, sé que ya conoces mi historia en películas, series, videojuegos y cómics, pero claro, nunca te la esperaste de esta manera, ¿o sí? Ahora, si nos ponemos serios, imagínate que yo te contara todo lo que siento. Cómo es que enfrento al mundo y a la sociedad. Voy a contarte mi historia rapeando. Y hice así. Gran poder conlleva, gran responsabilidad, eso fue lo que me dijo antes de no verlo más. Tío Ben, tienes que saber que usaré mi poder para el bien y salvar la vida de los demás. Peter Parker, es mi identidad, no es casualidad, la araña que me fui a picar, todavía me acuerdo de la expedición escolar. Y desde ese día mi vida empezó a cambiar. Escalar paredes, gran musculatura, habilidad para esquivar peligros y ataduras. Pero tratando de ganar se termina perdiendo. El dinero por mi tío, haciendo lo correcto. Llevo mucho tiempo bajo el manto de hombre araña. He luchado con rufianes y malvados, pero vaya, que ninguno da la talla. Los derroto, los envuelvo, salto y vuelo por los cielos usando mi tela araña. Es el héroe más grande en el universo Marvel. No sucumbe ante nadie. Y si se cae, se levanta para seguir adelante. Es el héroe más grande en el universo Marvel. No sucumbe ante nadie. Y si se cae, se levanta para seguir adelante. Esto más que un don, es mi maldición. No puedo decirle a nadie lo que en verdad soy. Muchos enemigos he tenido y aquí estoy. Misterio, Rhino, Electro, Venom, Kraven, el hombre de arena. Wither, Shocker, Morbius, Doctor Octopus, Duende Verde, etc. Una lista llena. Espera que ayude a limpiar la gran ciudad. Este es mi trabajo, yo no soy ningún soldado. La gente me odia y quiere, pero yo soy un dotado. Rojo, azul y blanco, te quedas mirando. Como uso mis redes para subirlo más alto. De seguro te preguntas cómo es que puedo aguantar. Pues no me faltan ganas ni tampoco voluntad. Vivo de esto solo, sin vida social. Pero si caes de un barranco, yo te voy a rescatar. Es el héroe más grande en el universo Marvel. No sucumbe ante nadie. Y si se cae, se levanta para seguir adelante. Es el héroe más grande en el universo Marvel. No sucumbe ante nadie. Y si se cae, se levanta para seguir adelante. Ok. Esto ha sido Spider-Man Rap. De Esteban Suki, ese soy yo. Todos somos el hombre araña.